Han pasado los días y no he parado en pensarte Dicen que no es pa' tanto y para mi si eres bastante Alejado de todo si a nadie he podido hablarle Como le cuento a todos que ese tren llega muy tarde El príncipe azul para una princesa rosa Lo que no mata se más fuerte y te destroza Lloro versos en prosa, prefiero una lágrima sincera Una sonrisa mentirosa, que poca cosa es lo que me he convertido Ahora soy un poeta, naufrago del olvido Un parque de atracciones, barato y divertido Y mi sentimiento es la atracción de la que vivo Y estoy perdido por mi faro de luz Alumbra un crucero que se encuentra dormido No sé si duele pues todo está vacío Y el aire verde Titanic creo que era menos frío Pensarte no sé si es un castigo eterno Y de la dosis de tus ojos siempre he sido un enfermo Si alguna vez decía morir pues lo entiendo Que el amor es la versión más bonita del infierno En mi cuaderno ya se aprendió tu nombre Y mi lápiz sabe lo que yo siento Solo a veces mi borrador se esconde Pues se niega a querer borrarte de mi centro Te llamé Mike aunque nunca fui un mago Pues ante la riqueza de tus trucos ser un vago La silueta de su boca en un trago El efecto mariposa que provocan tus halagos Nunca duermo y cuando lo hago te sueño Eras la misión que tenía desde pequeño A lo que quiero siempre le he puesto empeño Pero no depende de mi colonia del diseño El mejor detalle es ofrecerte seguridad Y si no pude hacerlo lo siento en verdad Te prometí que de ti no me iba a cansar Pues nadie se cansa de lo que el alma elige cuidar Quiero saber si irme o esperar poco más Pues en tus ojos se nota que quieres regresar El miedo te golpea y tu inseguridad Pues créeme princesa que estoy dispuesto a luchar Ahora de que se trata de olvidar De que si me sale tu nombre debo disimular Y de verdad disculpa no va a pasar Pues mientras me sigas pensando mi alarma va a sonar Soy el chico de antes, el que piensa en siempre El que nadie ama y no sabe lo que quiere El que se calla cuando te tiene al frente Y no quiere repetir otro primero de septiembre Y está gritando el silencio Dicen los llores, basta de sufrimiento Y ahora dime como le hago entender Que si ya no te va a ver Que no recuerde momentos Fue un placer llegar a nada contigo Y en unos meses solo estaré en el olvido Y aunque muchas veces me contradigo No puedo juntar mi amor fingiendo ser tu amigo Y seguiré mientras estos ojos griten Cuando te veo mis lágrimas se derriten Y esta será la historia que contaré Cuando mis nietos se sienten y escriban en su jupitre Y de antemano perdóname por hablarte Por seguir el juego hasta enamorarme Por malinterpretar las cosas Y no ser el chico del que tus amigas le contaste Seguiré pensando que soy un desastre Y dentro de mi caos fuiste un calmante Quiero que sepas que para mi significaste Cada uno de los verbos que terminan en arte